un buen momento para dar like y ahora vamos a hablar de la gente anoche juan juan habló bueno no sé si fue anoche o ante anoche pero tú sabes que yo toco un día de atrás juan juan anoche habló y saben que la voz la tos del pueblo se había metido con juan juan hace unos días había descubierto una trama importantísima de testaferros y cosas y juan juan como es su costumbre juan juan es verdad que juan juan no es de dar chismes ni nada de ese tipo de cosas pero juan juan indiscutiblemente tiene que tiene muchos contactos dentro de la cosa en cuba juan vivió en casa de raúl eso no tiene que conocer gente y la gente se conecta con él y habla con él y le dicen cosas juan juan anoche habló de una información que le habían mandado y dio supuestamente nombre dirección número de carnet identidad el nombre de lucha la casa la dirección de la casa de donde se reunía el nombre de la persona dueño de la casa donde se reunía y dice según juan juan que todavía tiene más información y que no la da porque él quiere entregar esa información al FBI dios mío que 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 manera tan accidentada de de empezar a vivir en los estados unidos roberto bueno me aclara mi amigo de mosat que que confío plenamente de su información porque sé que es un hombre muy informado de hecho me mandó una información que descubrió sobre yene yene que ya la usaré en algún momento según mi conveniencia la llaman la gente bigotes según mi conveniencia me dice el mozart que fue el lunes juan juan le sacó los trapos sucios al para para decir de dice nuestro mundo de cuatro buenas tardes alicia excelente programa lo felicito hay gracias nuestro mundo de cuatro un abrazo grande mister gante se muere de la risa entonces vamos a ver qué fue lo que dijo juan juan a quien le agradezco que me haya permitido usar su vídeo bueno no me lo ha permitido la verdad no me va a bloquear ni nada de eso verdad tú eres un tipo que a ti no te hace falta si no vas a demandar para para decir me vas a demandar a mí no 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 bueno vamos a vamos a ver lo que dice juan juan se las voy a sintetizar repito no estoy acusando a nadie a ver juan juan esto es estos son tres minutos que yo saqué siempre sale con gafas o le pasa como a mí no sé por qué pero creo que sí que siempre debe ser por las luces juan 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 dio toda la historia ok yo cogí el el pedazo fundamental es sólo una información que me mandaron o perdón una parte de la información que me mandaron desde cuba esta persona que pero a ver si se lo doy él antes de esto enseñó un carné de eh la seguridad del estado departamento de seguridad del estado con una foto eh cubierta por supuesto de nombre cubierto y todo pero donde decía esta fue la persona que me mandó esta información y la persona que le que aparecía en esa foto como mínimo era un teniente coronel porque no se veía la cara pero se veían los grados total sin garantía ni nada con teléfono y todo cuando vaya a miramar se lo voy a entregar y y se lo voy a comentar así por arriba sin acusar a nadie porque yo no soy quien para acusar a nadie que me mandaron bien que dicho sea de paso yo tampoco estoy acusando a nadie yo simplemente estoy repite poniendo la la información que dio que dio Juan Juan me mandaron entre otras muchas cosas una síntesis Alain Lambert Sánchez número de carné de identidad ochenta y seis diez veintitrés cero seis uno ochenta y cuatro ochenta y ochenta y cuatro mi número de carné de identidad también termina ochenta y cuatro dirección particular acusar a podaca número cuatro cero ocho entre águila y revillavijedo revillavijedo ahí en la vanavía fecha de reclutamiento como agente de la seguridad del estado catorce de diciembre del dos mil quince edad al momento de reclutamiento veintinueve años pseudónimo Héctor clasificación clasificación C raya M no sé tengo ni idea que quiere decir eso yo sí come mierda exactamente exactamente de raya M come mierda de raya M come mierda de los de los de los agentes come mierda vaya este es el agente que tenemos ahí en medio de mierda oficial que lo reclutó capitán Hansel de la región uno de cultura contra inteligencia casa de contacto donde se le atendió zanja y rayos en el barrio chino y el dueño de la casa es el PCP o sea persona de confianza aberto lo cogieron lo lo captaron comiendo pizza no porque en en el barrio chino se lo comes pizza no lo que no el barrio chino come comida china lo captaron probablemente a través de la comida que es otra cosa claro él estaría ahí jamando exacto no no le dijeron le dijeron este come mierda le dijeron vamos a comprarle vamos a comprarle chino que te vamos a comprar un bocadito le compraron una pizza a los tres chinitos y ahí el hombre se opió lobo si esto es información falsa y otras cosas más que tengo no lo sé lo que sí sé es que la fuente es muy para mí es muy confiable y lo otro que sé es que quien debe averiguar si es esto falso o no son las autoridades competentes de este país el esbiado en este caso creo yo y cuando iré al esbiado y les dije les recuerdo que allá en Miramar no voy mañana corriendo ni nada de eso yo no soy una vieja puta ni nada de eso yo no no voy a ir sí a no ser que usted conozca aquí me dé un teléfono yo lo llamo que sea de verdad o de real y de esas cosas no se le entrego toda la información aquí porque si no tengo que ir a Miramar y yo tengo un negocio que tendré tengo que hacer un montón de cosas yo no digo que Alain sea nada de eso para que no se vayan por donde no es yo digo que esta información me la enviaron y por lo delicada y para que no sea mal usada me guardo mucha parte de esa información para dársela únicamente a las autoridades competentes de este país se las voy a sintetizar eso fue lo que dijo Juan Juan pues nada pues nada Roberto mira esto le va si es mentira si es así es Ponce el agente Héctor Cardosa mira el lado bueno yo creo que hay que a ver él es recién llegado tiene imagínate tú llegar porque el que recién llega recién llega y es igual que todo el mundo ¿verdad Roberto? o sea el cubano que recién llega de Cuba se emociona en los supermercados cuando ve la comida la parte de por ejemplo la pasta de dientes cuando te ofrecen 50.000 marcas es que se te caen las lágrimas las ayudas que te da el Estado te sorprenden es decir hay un periodo ahí en el que tú te vas adaptando que es de meses incluso años él está en ese periodo bueno súmale a eso la demanda de Otaola que no es cosa chica ¿vale? y envíos de información que le llegan a Juan Juan al FBI está bonito el tema o sea si esto de verdad y lo digo en serio si esto es mentira por lo menos va a salir reforzado va a salir duro va a salir ya con una coraza claro claro de verdad él aprende de esta él aprende pero la tos del pueblo también respondió y es interesante su respuesta antes de que pongas la la respuesta de este hombre acelerado que nombre es tan chungo ¿no? tan feo Héctor o sea a mí me ponen me gustaría si me pusieran un nombre la gente super sexy mega megadón 18 pero claro pero 18 lo que sea no o sea algo así como como que suene bien pero de repente que me digan la gente anacleta la gente yaima o la gente blanca la gente lourdes porque son nombres los agentes los de verdad en cuba a mí a mí te pusieron un nombre no chica a mí se me acercó me intentó chantajear el agente vázquez no se me olvida no se me olvida el agente vázquez cada vez que yo le digo a un amigo que yo tengo oye soy el agente vázquez porque a él le pasó lo mismo al mismo tiempo nos empezamos a leer el agente vázquez el agente frank dice el agente artritis bueno vamos a ver lo que lo que respondió claro mira dice ir a mí mister bon héctor bon algo así es que vaya o sea todo el glamour de ser agente en cuba sería lazo es más o menos bon entonces sería lazo mister lazo héctor lazo el de los puentes de leche sería el agente lechita en la cara en la cara papi en la cara esa sería la frase secreta bueno vamos a ver lo que respondió el acusado de por juan juan bueno ni siquiera por juan juan por la fuente a ver que que responde no 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 él no la puede asegurar de que él no tenía la intención de revelar esa información al contrario se la iba a dar al FBI porque supuestamente escuchen bien supuestamente escuchen bien la fuente que le envió la información de que yo era un agente reclutado por la seguridad del estado supuestamente el FBI se iba a encargar de comunicarse con esta persona poma el carnet que puso juan juan eres un chiste hermano eres un chiste yo he escuchado cosas risibles yo he escuchado cosas burlescas dice juan juan lo dijo bien burlesco si claro eso si después dice entregar que es más fácil de decir y lo dice muchas veces es un oficial no se si es teniente coronel no se si es teniente coronel teniente coronel realmente no se dice que esta persona a ver juan juan puso ese carnet que ustedes lo deben haber visto después les voy a poner lo que lo que dice se comunicó con él le pasó información y que esta persona estaba decidida a revelar información mía yo quiero que la gente vayan a entender donde esta la mentira juan juan un oficial de ese rango en cuba nunca va a revelar su identidad lo sabe la gente le va a mandar el supuesto carnet para que tu configes en el para que tu lo pongas públicamente porque entonces los fusilan que dice tu sabes lo que pasa tu sabes lo que pasa que eso es a nivel de agentes poquitico así de la calle ese tipo de cosas juan juan vivía en casa de raúl castro a juan juan lo crió raúl castro lo crió raúl castro entonces juan se mueve en unas esferas a las que no ha llegado tú y a las que ha llegado muy poca gente en el mundo en cuba por lo menos entonces si es posible que puede ser mentira que puede todo por supuesto que todo puede ser mentira pero también existe la posibilidad de que juan juan tenga una fuente en el alto la alta cúpula de la de la dictadura cubana es así porque sus relaciones son dentro de esa cúpula juan juan jamás en la vida cogió una guagua juan juan jamás en la vida no juan juan era el hijo de armeida del tercer hombre de cuba durante 50 años en cuba todo aquel que traicione arraiguen lo fusilan juan juan si pero él está diciendo juan juan o sea porque yo no sabía eso de juan juan yo hay algunos youtubers de los que sinceramente estoy perdida no los conozco y juan juan es juan juan es juan juan es una pregunta y esto completamente o sea te lo digo desde mi ignorancia absoluta pero bueno con muchas con muchas ganas de saber el juan juan fue una persona que pertenecía a la cúpula pero sin embargo ahora la gente le tiene confianza porque porque cree sus historias y demás no juan trabaja y ha trabajado durante mucho tiempo en radio martí radio televisión martí radio televisión martí es una agencia del gobierno en radio televisión martí para tú entrar a radio televisión martí tú tienes que dejar celular licencia de conducción llaves todo es como entrar a un lugar del gobierno ya para tú trabajar en radio televisión martí los los screen eso que te hace claro pero como ha conseguido la confianza de la gente es lo que te quiero decir siendo el hijo como me dice de Juan Almeida por ejemplo porque Juan Juan hace muchos años se viró en contra tuvo problemas en Cuba lo psiquitrillaron y en un momento determinado él aprovechó y se fue vale vale y entonces me estás diciendo que Juan Juan una persona que ha estado dentro de la cúpula que ha sido pues eso educado ¿no? criado por Castro el cenízaro o genízaro ¿cómo se dice? el genízaro de paparazzi cubano le está diciendo a Juan Juan cómo funcionan las cosas exactamente exactamente está perdido está perdido entonces dice Juan Juan dice no yo le voy a entregar la información al FBI para que el FBI llame al oficial escuchen la película que formó esta persona que el FBI llame al oficial en Cuba es que nada más que hay que imaginárselo el oficial del FBI buena oye tú eres el teniente tú eres el capitán de la seguridad del estado eso no funciona así pero bueno ay pero tú sabes que lo suyo es hablar él habla habla dice atención esta es la prueba esta es la prueba atención escuchen aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan cuál es el click del tema y no cuenta nada vamos a seguir a ver lo que dice el humo donde en realidad no hay para que la gente no vean que donde está la verdadera culpa es en los testaferros quién soy yo al lado de los testaferros yo soy un niño de teca chico pero aquí en esta afirmación no entiendo él dice el problema aquí está en los testaferros que fue lo que él dijo el otro día y después dice quién soy yo al lado de los testaferros yo soy un niño de teta él está asumiendo que entonces es verdad lo que está diciendo Juan Juan si tú dices yo soy un niño de teta es que lo que yo he hecho es nada no sé me parece a lo mejor no a lo mejor es un malentendido mío él no sabe ni lo que está diciendo yo lo sé yo lo sé yo lo sé no le busque el daño es verdad es como analizar un tiktok claro puede hacerme alguien de momento que me pueden hacer a mí que de momento van a solucionar todas las cosas Juan Juan no te mientas más tú mismo este carnet si alguien te lo mandó tú sabes perfectamente que es falso si no es que tú mismo inventaste este carnet porque este tipo de carnet lo puedes encontrar en google ¿en dónde? google señores otra palabra de la real academia de paparachín español en google espérate espérate igual fue un error espérate carnet de la seguridad del estado y ahí lo pueden ver ahí vamos a buscarlo espérate vamos a buscarlo vamos a buscarlo que esto sí espera espera que se me queda carneses pero esos son carnes o sea carne de ternera y esas cosas sí carneses en google espérate vamos a buscar en google carneses carnet de la seguridad del estado aquí imágenes esto es lo que sale en google como carnet de la seguridad del estado déjenme déjenme hacerlo un poquito más pequeño para que se vea toda la página esto es lo que sale en google cuando tú pones carneses de la seguridad del estado te sale esto no sé por qué me imaginé vacas una carnicería no sé aquí no hay más nada es decir esto que es un carneses de la seguridad del estado de la policía nacional esto que es un carnet del dti pero que no es ese que el señor juan juan esto que es una cosa de seguridad privada del gobierno de españa esto que es un permiso de trabajo de covid estos son carneses pero mal esto es un tipo de la seguridad del estado carnet roto uno enseñando un carnet otro enseñando otro carnet y así sucesivamente aquí no hay más nada de carneses de la seguridad del estado ya verás que al final vamos a acabar hablando como del roberto aquí a partir de aquí todo esto de españa policía vale esa imagen que enseñó juan juan aquí no sale y lo simplemente porque bueno quería comprobar si era si era real vamos a seguir oyendo a la tos así que el fbi va a llamar a un agente de la seguridad a un teniente del cubo para que le dé información de mí juan juan yo te digo pongo a mí solo vale porque a mí me gusta hablar ya lo sé lo sé a mí me gusta hablar directo 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 y sin miedo yo te exijo a ti juan juan de que tú le entregues entregues no puede ser yo lo oí una vez espera yo lo oí una vez y dije no esto es un error entregues entregues la supuesta información al fbi yo te obligo yo te pido de rodillas que tú le entregues dos que piense usted donde está la mentira dice juan juan no yo tengo esa información ahí pero a lo mejor a lo mejor voy y si las entrego o a lo mejor no se las entrego pero yo no puedo asegurar de que eso es verdad no 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 mira cometiste un grave error te cuidaste diciendo de que posiblemente esa información era falsa y obviamente te cuidaste para que no se te hiciera una acusación por difamación pero cometiste un error dijiste envidia dijiste bueno pero vale es un error ya que yo ya ya está lo eso está mal dicho está mal dicho cariño lo que está mal dicho está mal dicho pero si dicen triegues google frixear no frixar frixar cambluflaglar cambluflaglar ¿entiendes? ¿cómo no va a decir en triegues? ¿cómo es? dijiste dijiste eso ya lo veo está bien y ya tengo tu video dijiste de que si tenías información de que si estabas en comunicación con un agente de la seguridad del estado y que le ibas a entregar esa información al FBI es decir si estás asegurando de que tienes esa información si estás asegurando de que la vas a entregar y espero que la entreguen lo más pronto posible te pido de favor de que me la hagas llegar para yo mostrarla por aquí todo lo que dijiste es mentira tú sabes que es mentira por eso te cuidaste tanto en del... no discúlpame uno se cuida porque se cuida no porque sepa que eso es verdad y es mentira sino porque uno se cuida porque hasta que no haya pruebas y no lo pruebe un tribunal y no lo averigua el FBI uno no puede dar ningún tipo de información uno da la información lo que llega y siempre se cuida pero no hay ningún delito en decir yo tengo esta información que me llegó de un agente de la seguridad del estado ¿no? porque el agente de la seguridad del estado lo puede haber mandado sin tu permiso sin tu autorización tú no tienes que haber hablado con él lo mandó y ya no, no te voy a decir algo es que eso es así porque si no paparazzi estaría embarcado oye señores que ha contado mil cosas mil cosas de todo el mundo mira, tenemos aquí un super chat dice Luis Acanda un momento por favor empieza de nuevo más despacio a ver si entiendo lo que ha dicho ese no, no, no mira, mira vamos a seguir no te la duda porque lo que tú quieres es general Reiti general Viu vamos a escuchar un momento anoto general o no porque general puede ser un puesto político militar perdón o general puede ser crear entonces ahí ya me confunde no sé si está diciendo general bien o mal yo creo que le está diciendo general a Juan Juan en una manera de acusarlo le está diciendo tú lo que estás haciendo general es views tú lo que estás haciendo general es yo me lo apunto por el general general vamos o vamos a leer mejor dicho las conversaciones que yo tuve con Juan Juan el día de hoy porque cuando uno va con la verdad familia yo voy con la verdad hasta el final Juan lo dice lo dice el hombre que dice que se vendía aceite muerto en Cuba lo dice el hombre que que cogieron el ICR todo pueblo de Cuba oye lo dice el hombre Juan voy a hablar con el equipo legal mío tú sabes que yo tengo un equipo de abogados ponme por aquí no escucha abogados pero tiene abogados o es que porque se le va acuérdate que que a él se le van las heces me entiendes nadie es abogados es decir puede ser que tenga un abogado pero yo ya estoy ya en el punto en el que en que ya entiendo su lenguaje es lo que está diciendo es que tiene un abogado y tiene un equipo de abogados ay es verdad a no ser que sea un un traje y un una una carpetita y ya eso sea como el uniforme el equipo este es mi equipo de abogados soy yo hola que tal como estás soy el abogado mira haces bien paparazzi mira uno cuando llega a un país lo que primero o sea lo más importante a tener en un país a un buen mecánico una buena peluquera un buen abogado médico médico un buen médico y una 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 persona que te ponga bien el botox porque eso es muy peligroso oye es que dice el equipo de abogados de la demanda que te puede hacer realizante digo pues a ver digo porque yo creo que creo que tienes que tienes como más un poquito asunto un poquito más urgente que coger el equipo de abogados para lo de Juan Juan pero bueno nada tú 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 para adelante siempre yo voy a hablar con el equipo legal mío y vamos a ver de qué manera hacemos posible de cómo proceder legalmente uy legalmente legalmente legal es una palabra que existe tengo que comprar una libreta nueva yo lego a mis hijas no sé que lo voy a legar yo a mis hijas pero bueno, algo le legaré en algún momento legal es otra cosa que tiene que ver con leyes legar es entregar dejar después de muerte yo solo espero que sus abogadas puedan entender a donde él quiere llegar con la información que tú tienes porque si, si tú tienes esa información si tú la tienes y estás convencido o puedes estar convencido de que es real, yo quiero que tú no mientas si tú entregas esa información entrega hermano mío please, me tienes loco a mí me gusta, entregas está guay entregas es una mezcla de entregar con con restregarte con refriegar o con no sé no sé entregas mientras te restriega ya lo entiendo ya lo entiendo Dios mío quítame el paparazzi Roberto lo entiendo yo entrego tú entregas ella entrega nosotros entregamos vosotros entregáis y ellos entregan no hay y en ninguna de las formas verbales del verbo entregar en tu mundo Roberto en tu mundo sabes que estás cometiendo un delito y voy a buscar la manera para que tú le entregues ay Dios mío ay Dios mío porque tú dijiste que la tenías y para que después no las haga llegar para hacerla pública y para acabar con todo el show que ustedes están formando yo soy así familia a mí me gusta así a mí me gusta hablar así la verdad yo le escribo hoy a Juan Juan le explico lo mismo no voy a leer fue lo mismo que leí le escribo a Juan Juan a ver que leí lo que le dice no porque tú bla 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 te voy a llamar a las 7 contéstame contéstame te voy a llamar en vivo y Juan Juan por supuesto le dice que no le digo a que lo iba a llamar hoy a las 7 hay una cosa que también usas muy mal que también me pone de los nepios a ver dilo ya ya que estamos haciendo una catarsis de que esa 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 muletilla que tienes yo voy a llamo a Juan Juan y le digo de que no a ver mi amor no crees que el paparazzi tiene problemas mayores eh gramaticales yo creo que hay que ir de más a menos pero se va a tener que va a tener que defenderse en una vista oral porque van a entregar esa información al FBI y se va a tener que defender y suena feo pero esto tú vas a ir no porque no así habla español imagínate tú porque va a tener que hablar en inglés el otro día como hablar en inglés no me acuerdo de que estaba hablando de en el aeropuerto de José Martí en La Habana no el aeropuerto no es de José Martí el aeropuerto se llama José Martí que es una cosa que no tiene que ver José Martí es héroe nacional pero el aeropuerto no era de José Martí cuando José Martí murió no existían ni los aviones entonces no es un aeropuerto de José Martí pero bueno sí entrega de la noche para que él dijera públicamente me dijera a mí yo estoy aquí para que tú me destruyas yo estoy aquí para que tú me digas todo lo que tú estás diciendo hay otra cosa los datos que diste sobre mí mi número de teléfono donde yo vivía son públicos yo he dicho aquí mil veces como yo me llamo la gente sabía mi número desde que estaba en Cuba porque mi número está en las páginas de Facebook ahora fue que lo cambié pero mi número de Cuba todo el mundo lo sabía porque la gente me llamaba y yo he dicho aquí públicamente que yo vivo en el barrio Jesús María en La Habana Vieja y todos mis videos están en las redes sociales a Habana Vieja a Podaca entre Reveillajeo y Águila no diste ninguna información al contrario diste noticias faltas falsas pero porque son falsas si 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 lo tienes tú si tú no vas a decir que dio tu teléfono que dio tu dirección que dio tu nombre donde está la falsedad que es lo falso ponme por ahí la otra conversación Ale a mí me gusta hacerlo así Juan Juan y como tú se los voy a hacer a todos a todos ustedes que son unos dobles morales dice Juan Juan vamos a leer lo que dice Juan Juan espera un momento tengo aquí un super chat de Luisa Canda un momentito vamos a leerlo dice Alicia se las está preparando buena se las está anotando todas si yo mira tengo ya y esto no es broma tres páginas de palabras desconocidas que vamos a darle un significado en breve vamos a seguir miren como de momento Juan Juan se arrepiente de lo que hizo escuchen como se arrepintió de lo que hizo miren como él está diciendo espérate un momentico inventé tantas mentiras que a lo mejor estoy enredadísima y si estás enredado porque eres un mentiroso te lo estoy asegurando no estoy diciendo a lo mejor te engañar no usted es un mentiroso y estoy aquí para que me demandes estoy aquí para que me destruyas como tú dijiste dice Juan Juan la verdad no sé escuchen ustedes la hipocresía y cómo está tratando de salir de lo que él mismo creó la verdad no sé por qué usted anda medio reprendido conmigo yo no estoy reprendido contigo yo nunca he hablado de ti yo estaba en Panamá y usted yo estando en Panamá en mi peor momento usted está haciendo contenido conmigo voy a ayudar para parar si lo voy a ayudar y después no él no quiso aceptar nada él no está pasando por nada y hablaste todo lo que hablaste según me cuenta todo el mundo porque no he visto los videos no nunca ve nada pero se sabe todo mira según cuenta Juan Juan porque Alicia no sabe esto según cuenta Juan Juan cuando el paparazzi estaba en su peor momento como mismo acaba de decir él no lo estoy diciendo yo lo dijo él cuando el paparazzi estaba en su peor momento que era cuando no le dejaban transmitir excepto en los momentos en que pasaba algo en Cuba muy importante que se sabía que se sabía que aquello iba a funcionar entonces él hablaba con las autoridades y ahí aparecía de la nada ahí sí le decía no transmite transmite hoy sí hoy sí hoy sí hoy sí puede transmitir porque hoy sabemos que hoy va a funcionar entonces cuando el paparazzi no lo dejaban transmitir no lo dejaban hacer nada y quería pasar para el lado de acá alguien señor de apellido Casuso se pone en contacto con Juan Juan y le pide que lo ayude según Juan Juan este señor le dice que él es familia de paparazzi y otro amigo que tiene Juan Juan que Juan Juan no nombra no dice quién es también le dice coño ayúdame que no sé qué ayuda al muchacho que no está en ti Juan Juan lo pone en contacto con unas personas que según Juan Juan siempre yo yo ni conozco a Juan Juan ni esto es lo que dice Juan Juan según Juan Juan lo pone en contacto con unos amigos o unos amigos o sea que Juan Juan creía en él según Juan Juan o sea si si estuvo tratando de ayudarle en el momento en el que el paparazzi se va a Panamá ya por aquel entonces sabíamos ya que mínimo era un descarado pero bueno Juan Juan es de las personas que si si creía o pensaba que bueno que era un buen chaval o lo quiso ayudar exactamente hay gente que también quiere ayudar a gente porque no claro porque no oye su percepción pues quiso ayudarlo se pone en contacto con unos amigos ex tropas dicho por Juan Juan ex tropas élites del ejército cubano que como todos sabemos cuando se van normalmente lo que hacen es crear una empresa de seguridad porque es lo que saben hacer en eso y exactamente fue lo que hicieron según Juan Juan esos esas personas crean una empresa de seguridad él se pone en contacto con ellos para que lo aseguren para que lo protejan y para que según Juan Juan si a lo mejor hasta que lo sacaran de ahí se lo llevaran y lo pasaran para los Estados Unidos porque experiencia tiene siempre según Juan Juan eso fue lo que pasó y el paparazzi cuando parece que cuando se le aparecieron estos dos que deben haber sido gente imagínate tú miembros de tropas élites militares militares de los grandes de los preparados y le deben haber dicho mira lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y ahora te vamos a según Juan Juan parece que este se asustó o se puso bravo y dijo que Juan Juan le había mandado un agente a cogerlo a capturarlo y llevarlo para Cuba creo que fue eso lo que dijo no lo sé vale ahora yo te voy a dar mi opinión que no sirve para nada pero bueno vale para mí como siempre ya se ha demostrado que el paparazzi es un inflador de lo que dice a lo que es realmente hay una diferencia de tres mil mundos para mí él fue para para Panamá no tuvo ningún absolutamente ningún problema es mi opinión vale pero montón las redes como que vaya que estaba escondido estoy escondido porque porque me van a atrapar no sé qué alguien le quiso ayudar y simplemente es que esa ayuda no la necesitaba Roberto me entiendes y por eso pues no hubo conexión entre el uno y el otro porque si si él acepta una ayuda cuando no la necesita de verdad las conexiones de Juan Juan se van a dar cuenta es mi opinión de todas maneras Jenny me acaba de dar otra palabra para ponerla en el diccionario doble morar ah doble morar doble morar esa es buena doble morar es buena después vamos a buscarle un significado ahora de esas palabras déjame tengo algunos super chat vale Mayita de Siato nos comenta llama a Gallardo o llama a Trina para el caso es igual Sergio González dice Robert que le va a partir el cerebro Alicia esto es demasiado le están enseñando español le estás enseñando español le estás desenseñando desenseñando es verdad onel rs rc perdón es que no veo en los peores momentos estaba en la playa eso ya no tengo ni idea la verdad en los peores momentos estaba él en la playa bueno eso pero si lo saben es porque si lo dicen es porque lo saben porque lo que tiene tener una vida pública es eso el otro día estaba en Santa Enchantes Forest me dio una envidia de repente me lo imaginé porque bueno puso pues vídeos con su niña y tal disfrutando del Santa Enchantes que debes o sea es que es un sitio espectacular para niños pero no sé por qué me lo imaginé además lo hablamos ¿no? porque en Santa Enchantes hay un como un kiosco de unos muslos de pollos que parecen pollos de de la época medieval no son pollos son pavos son pavos así grandes que lo coges con la mano y te lo comes así como si fueras la primera vez que nosotros fuimos te acuerdas que fuimos precisamente con Ernesto Morales sí es verdad y se quedó loco en aquel momento él era recién llegado yo creo ¿verdad? no no se quedó loco porque Martina que tenía ocho meses se fajó con un muslo de pavo ese día el muslo de pavo era más grande que ella y él decía pero como esa niña se come ese muslo de pavo bueno el caso es que no sé por qué lo visualicé en ese kiosco ¿me entiendes? claro comiendo el muslo de pavo Robert ¿por qué? porque bueno fue que bueno y ahí me lo imagino diciendo es que tengo yo tengo que yo me tengo que permitir comer todos los muslos de pavo que me den la gana ¿cómo hago para subir mi canal después de tres meses sin usarlo? bueno pues voy a tirar a todo el mundo que eso funciona vamos a seguir y después tu amigo Alexander apoyó las mismas declaraciones tuyas y tú no dijiste nada al contrario tú seguiste con tu vida y yo estaba calladito hasta que llegara este momento dice yo no tengo nada en su contra ah no tiene nada en mi contra pero yo no soy de la seguridad del estado yo no tengo nada en su contra no lo conozco claro que no me conoce lo único que dice fue intentar ayudarle cuando estaba en Panamá porque me lo pidieron un par de amigos míos y Casuso me dijo que era familiar suyo yo no difamo de usted ni de nadie no soy Dios para juzgar no tengo ninguna intención de destruir a nadie mucho menos a un joven con familia como usted chico que bueno que bueno tú eres Juan Juan que bueno tú eres pero aquí vemos conociendo aquí ya vamos viendo cuál es la doble moral de alguien me puede explicar cuál es la doble moral en estas palabras no sé Robert yo creo que ya lo único que le digo fue niño yo no entiendo porque tú estás reprendido conmigo eso en primer lugar que es así en segundo lugar no entiende de aquí se hay dudar en un momento determinado porque me lo pidió fulanito fulanito y venganito mira la idea y la hidalgo llanes ha descubierto cuál es el significado exacto de doble moral y lo voy a meter en el diccionario que saldrá ahora en el próximo año 2023 y es doble moral es cuando vives en dos casas día sí y día no claro doble moral claro oye que bueno la idea que bueno ponlo no no si lo tengo aquí y vamos a los catedráticos de este diccionario los voy a ir apuntando y uno de ellos ya es la idea como los que escriben los bibliógrafos de este dices ir a la derecha te ve es asqueroso todo esto que está pasando por defender a no sé quién el que tiene excremento detrás no puede criticar el excremento que tiene delante no sé qué bonito poema me gusta quién lo escribió no sé quién tiene excremento ni nada pero excremento se escribe conmigo sigue sigue el muchacho que vive día sí día en dos casas diferentes esta persona que sale en redes sociales inventando noticias falsas y cuando uno lo increpa y lo llama esta es la contesta yo le contesto coge la llamada hoy en vivo si tienes pruebas contra mí muéstralas muéstralas supuestas pruebas entregarlas díceme el señor usted no me ha llamado ninguna de las veces que usted ha difamado de mí porque quiere hacerlo hoy no tengo nada que hablar con usted el derecho que tiene de toda persona a querer o no querer hablar tenemos super chat de juan prades que creo que es una canción entregate aún no te siento no sé no se siente que mi google se acostumbre a tu calor mi compañero es de luis miguel ahora me acuerdo de esa canción es de luis miguel y tenemos otra otro super chat de jared cruz a una super etiqueta muchas gracias de luis miguel de luis miguel entre entriégate entriégate ¿dónde está ese super chat? entriégate aún no te siento deja que mi google se acostumbre a tu calor entriégate mi compañera en la doble moral ay dios mío no somos nadie es ay dios mío que gracia lo bueno que tiene esto es que personajes como este Ignacio Jiménez y todo eso nos dan nos dan nos da cosita a ver cuando pones a los personajes en su lugar porque si no están en el lugar donde corresponde lo que te produce rabia como cubano escuchar ciertas cosas pero cuando ya está en el lugar del entertainment ¿me entiendes? él está ya en el saco de Ignacio Jiménez ¿entiendes? del prezi ya es el prezi o sea ahora está en ese en ese saco ahí es divertido ahí te puedes reír ahí lo gozas Robert dice él Lin Borges aprende del cambuflajeador mayor con tos que no es eterno no somos nadie hay nadie dice el Mozart Roberto acuérdate que nuestro líder Otaola va a transmitir a las 5 y 30 desde Roma no te preocupes lo tengo súper claro súper presente de hecho ya son las 11 y cuarto ya me estoy preparando para yo sé que a la hora que transmite Otaola además yo no le hago ni sombra a Otaola Mozart no te preocupes dice son graciosos en el fondo en el fondo y en la superficie alguien sabe si Guaparapita terminó la educación primaria en Cuba no sé pero es que hay gente que no estudió y la abuela llegó hasta el sexto no tiene nada que ver con eso nada que ver hay gente que no ha estudiado que son inteligentes que son rápidos que son de verdad o sea que te pueden enseñar mil cosas pero este niño está vacío en todos los sentidos dice ya le cruz más bien tendremos que adaptar nuestros oídos a semejantes palabras hoy me he reído tanto que me duele el estomago entríégate al placer mujer entríégate sin más cierra los ojos y entríégate a todo lo que el paparazzi cubano nos ofrece que eso mucho dice Daria Peraza caballero paparazzi tiene que hablar todos los días de alguien no tiene contenido no pasa nada si eres uno de los mejores si eres uno de los mejores creadores de contenido del mundo dice Yamila Hernández yo no lo ruedo desde las mentiras del 11 de julio me desagrada tanto aparte es tan prepotente y habla tanta no chico no para decir para decir entríéganos entríga todos los días horas algo nuevo exactamente de diversión y de maravilla lo que no lo habíamos o sea no sabíamos muy bien de verdad pero ya yo creo que Roberto es una persona que nos puede ofrecer muchas cosas por supuesto muchísimas cosas de verdad por supuesto a mí de verdad me encantaría no sé que viniera aquí y diera un monólogo de humor tomado así que hable que hable es para dejarlo hablar a él escoger y dejarlo hablar tú hablas y ahí nosotros nos rimos entríégate Yamila Hernández nos deja un super chat no pone nada pero Yamila yo te lo agradezco nos deja no nos entrega nos entrega nos entrega un super chat tenemos un super chat que además te digo si tienes doble morar puedes poner una casa con suelo de madera y la otra no eso es lo bueno donde más te guste porque eso es así y si no puedes legar a tus hijos un buen piso un buen piso de madera y dice Morphe Jr por favor seriedad con el asunto porque nos entrega nuevos términos a la lengua española y eso es meritorio no somos nadie es verdad que no somos nadie dice el Mozart caballero el paparapín no es el que es el que escribe guión al programa de vivir del cuento no yo creo que él le escribe guión a la gente mira dice Yenay siento que voy a ir al infierno y va a ser por culpa de todos ustedes bueno lo bueno es que nos vamos a ver todos ahí Yenay porque vaya vamos a tener buena compañía dice la lideridad de Goyanes me lo imagino vestido de guarapito gritando entríguense está rodeado y con el muslo de pavo y con el muslo de pavo del santo enchante pobre entríguense está rodeado dice Francisco Valerino todo el saludo para que veas que no me olvido de ti aunque te pongas celoso que no te mando un abrazo pero si ya eres de la familia Francisco el otro día me preguntó Roberto por ti dice ya lleva cuatro días sin entrar habrás hecho algo policial yo quiero legarte a mi esposa porque yo en mi doble moral me quiero que ella tenga una casa vive contigo y una casa para mi solo puede irme a visitar de vez en cuando dice nombre apellido para el sicantín merece grados de teniente cuando regrese a la isla todo el mundo se ríe ay perdón dice libertad o ver ella es tu colega o tu novia la dura es dura no no es mi mujer mujer y es mi mujer soy su mujer oíste así que deja la doble moral y ponte para las cosas buscalo en google que ahí hay en google hay un montón de fotos nuestras de cuando empezamos exactamente no eres nadie nadie mira te voy a decir una cosa libertad a mi me enamoró un día en madrid cuando me puso un buen plato de cardosa ay la cardosa que rico estaba como le gusta la cardosa mira la cardosa que bien se camina con esta cardosa de kiki marina kiki marina vamos a morir y nos vamos al infierno eso es verdad roberto entréguense que están rodeados bueno señores me tengo me tengo que ir me tengo que ir porque si sigo entregándole a ustedes esta cantidad de chistes y esta cantidad de cosas me va a llamar a quien va a demandarme tranquilo tranquilo paparazzi te amo entrégate entrégate entrega de a tu entrega de a tu doble moral y ve para acá vamos a pasarla bien te imaginas para decirlo bien que la pasaría con nosotros aquí tú hablando nosotros yéndolo contigo contigo cosas bonitas cosas lindas tú tú diciendo disparate yo tratando de enseñarte un poquito expresión porque yo de otras cosas no sé pero de expresión que soy muy mal creando contenido pero pero de expresión sí claro es un toma y daca bueno él te puede ayudar pero es que a ver te voy a decir una cosa si tú le enseñas a hablar al paparazzi pierde el encanto Robert es que mejor así déjalo así si no queríamos nosotros yo te entrego yo te entrego y tú me entregas es una cosa así es intercambio el intercambio cultural de toda la vida dice dice Kiki Moreno Roberto quien es Kiki Marina oye niño la canción de la cardosa la canción de la cardosa de Kiki Marina eso es bien easy bueno también no sé qué dato tiene Kiki pero pero es fíjese don Kiki fíjese Marina con esta cardosa que bien se camina que bien se camina que bien se camina con esta cardosa de Kiki Marina con cosas como estas es cuando me doy cuenta que me he casado con alguien y no lo conozco pero es que además no sé quién eres Kiki Marina los de la cardosa eran tremendos que come candela todo eso de la cardosa de Kiki Marina todo eso fue un invento pues no me acuerdo que un día les voy a hacer ese cuento tengo que buscarlo en la memoria dice dice Kiki Moreno tu edad mira no te voy a responder a eso pero sí no es que sea mi edad yo era chiquito cuando eso pero me acuerdo yo tengo una muy buena memoria dice Irami qué manera de reírme claro que sí si es para eso dice Lobito sí sí es viejísima ves pues te la sabes al pie de la letra bueno mi amor porque yo tengo muchas canciones al pie de la letra yo me hice la canción de Ulises 31 el otro día estaba cantando Ulises Ulises va volando por las galaxias más veloz que una estrella fugaz bueno hemos tenido un programa excelente yo creo que a veces está es increíble saber cuándo uno tiene que cortar a tiempo yo soy no no pequeño robot tu amigo fiel Ulises yo soy no no me sé la de David el gnomo también la de los tres mosqueperros la de Barner y Flappy me sé todas las canciones infantiles yo tenía un casete que me lo grabé de la televisión y me lo dice Joe Bloom Martín es cardosa o caldosa depende si es si estás en el mundo si es de carne puerco y vianda es caldosa no a ver yo y es hecha por José Martín esto de cardos y ortigas cultivo cultivo una tosa blanca entonces es cardosa a ver para que entiende mejor vale yo hablo cardosa es si te trasladas al mundo paralelo en el que vive paparazzi cubano donde ya la dictadura de cubano no existe de hecho la tumbó él hace tiempo vale donde los americanos claro y donde él es el martín del 2022 ahí se dice cardosa del 21 perdón ahí es cardosa vale aquí es caldosa dice yo soy alifabeta y cuando digo esta paparazzi me creo catedrática es que en el fondo nos hace sentir bien pero que lo hace para eso es que lo hacen para eso él es así de generoso crean este tipo de personajes para hacerte sentir superior no él es generoso en realidad él hace esto para que uno se sienta superior mira jesped dice Ulises claro si los combatea todo el mundo dice Ulises 31 wow eso era de 70 que te pasa a ti rojito eso era del principio de los 90 bueno mira a favor de Roberto diré que creo que en Cuba reponen mucho los programas verdad y los dibujos pudo haber sido de los años 70 pero en el 85 y 90 volver a emitirlo ¿no Robert? claro no no de hecho lo deben estar poniendo todavía que todavía ponen el mismo verano el mismo verano yo tenía 22 años y todavía lo ponen eso le hace muy mal a tu mamá y a mí porque la gente ve el mismo verano cuando tenía 22 años y dice Dios coño qué viejo estás estás demacrado han pasado 40 años y dice oye como te han caído los años claro Maricottis se hizo en el 97 las reposiciones las reposiciones muy muy mal son muy y encima en Cuba que no se paga derechos de imagen si por lo menos te estuvieran pagando los derechos de imagen de esa serie dices bueno que me llamen viejo pero por lo menos cobro pero encima no te lo hacen de gratis Robert es un favor muy muy malo el que te hacen mira Mayita decía tú tienes razón y esto es un concepto espectacular dice caldoza fue el nombre que le dieron a la giaco cuando perdió ingredientes exactamente porque la giaco es lo que lleva de todo y la caldoza lleva lo que haya un poquito de esto un poquito de lo otro mucha agua y mucha sal para que para que sepa algo eh dice Rolando Muñoz Pérez es el tiempo de Skippy es el tiempo de Skippy Flipper exactamente mira dice paparazzi asesino del idioma español yo creo que más que asesino es un revolucionario ¿no? del idioma español bueno un revolucionario un revolucionario del idioma español un terrorista del idioma español dice Jairo Hernández el paparapín es como el togororo es nuestro agente nacional y lo perderíamos si lo educasemos exactamente es verdad pierde el encanto entre todos estamos ya entendiendo cuál es la funcionalidad del paparazzi cubano o paparapín como ustedes lo llaman es que me sale paparazzi y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.